Música Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia Hay gran temor actualmente en Corea del sur y del norte, Japón y alrededores Porque se dice que los coreanos del norte están por disparar un misil a no sé dónde Pues piensan algunos que es capaz de llegar hasta Japón nada más, otros hasta Hawái, etc. Vamos a hacer la hipótesis amigos que de Corea del norte sale un misil con dirección pongamos a Japón ¿Qué podría hacer los Estados Unidos con la tecnología que ahora se conoce para identificarlo, seguirlo y eventualmente destruirlo? Sobre este tema le vamos a preguntar al almirante Oscar Peni Cabrera Contra almirante retiro de la Marina de Guerra del Perú Ingeniero electrónico del Colegio Ingeniero del Perú Ingeniero de Armas, el de la Academia Naval de Livorno, Italia Doctor en Ingeniería Electrónica, mención radares de la Universidad de Pizza, Italia Y director de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Ricardo Palma Que actualmente está impulsando la ciencia y la tecnología Y es el organizador además del curso internacional de ciencia y tecnología Junto con la Red Internacional de Ciencia y Tecnología también Almirante, gran amigo, gran científico, investigador y maestro Definitivamente yo creo que debemos hacer una reflexión histórica primero De cómo es de que se ha desarrollado la defensa antimisil intercontinental Armas estratégicas y de destrucción masiva de parte de Estados Unidos Y esto no ha empezado ayer, esto tiene muchos años, yo diría más de 40 años Y entonces un misil balístico intercontinental se ensayó Parece mentira, pero los dos tipos de misiles Los misiles de tipo crucero, fue la B-1 alemana Y el primer misil balístico afuera del continente europeo, lanzada en Peremunde Era la B-2 Y la B-2 caía sobre Londres en silencio Destruía masivamente lo que encontraba Y no hubo otra manera para los aliados De terminar con esa amenaza que invadiendo Europa y tomando Peremunde Porque no había como contrarrestarla Ese era el momento La B-1, si, directamente desde aviones Spitfire Había una táctica que habían desarrollado ingeniosamente la Royal Air Force Pero a la B-2, que es un misil que sale perpendicularmente Y su última trayectoria es balística, como le dice su nombre Es el silencio Y el daño era imparable Pero Luego de esto Hacia los años Dijéramos 50 Se ensayan las armas nucleares A lanzarse desde aviones Se dice de que la primera parte de la guerra con Corea Esa guerra que hay que estudiarla bien para entender este problema Que fue parada en el paralelo 38 No hay que olvidarse que Estados Unidos Cuando logra con los surcoreanos retomar Toda la región Arriba del paralelo 38 Hacia el mes de octubre interviene China Interviene China E invade Norcorea Y comienza a empujar nuevamente A la ONU Porque fue una resolución de la ONU A los norteamericanos Hacia atrás Y fue justamente El momento de elección entre Truman y Eisenhower Cuando Eisenhower pronuncia su famoso discurso De que él sí usaría Deja entrever que él sí usaría Armas nucleares contra China Y me acuerdo que dijeron Le preguntaron a Goy Usted está dando la impresión de estar loco Y él respondió Hay que dar la impresión de estar loco Para que lo respeten Mire que frase más interesante Porque hoy día está pasando lo mismo Pero quien dice Hay que estar loco Es un hombre de 30 años ¿No? Pero está pasando igual Es lo mismo Porque inmediatamente A esta elección de Eisenhower Y que luego Eisenhower Fue a Corea Sin galones Se quitó los galones Fue como presidente de Estados Unidos Su sola presencia en Corea Hizo que China bajara a negociar Y bueno La guerra quedó ahí En el paralelo 38 Latente Pero quedó ahí Y quedó Bueno Con esta amenaza Norte Sur Perendemente Hasta nuestros días Donde estamos viendo Lo que se está viendo Pero no ha sido la única amenaza Acuérdense de la crisis de los misiles De los años 60 en Cuba Fue otra gran amenaza Y la cual hubo mucho desarrollo Para poder defenderse Contra estos misiles Pero ahí en el tiempo El mirante Sobre el tema esto Actual Ya Y en lo actual ¿Qué pasaría si es que salga? ¿Qué pasaría? Bueno Muy simple Este es un último informe De Defending Against Regional Threats Y están todos los posibles misiles Que puede usar Estados Unidos Entre ellos el Patriot Y se trata De una combinación De detección De radares satelitales En el momento Que salga el misil Desde un silo O de una rampa De lanzadora Supuestamente están identificados Están identificados Están mirando Por eso hay que moverlos Y luego Este A través de un sistema radar Que bien puede estar En una de las islas O en el mismo Japón Es un radar consorte Viene determinada La trayectoria balística Es muy importante La trayectoria balística Del misil Para luego Desde un sistema naval ¿No? Con un sistema tipo Aegis Ya en la última fase El radar del buque Puede interceptar Y un misil Podría destruir El misil Yo le voy a enseñar Una fotografía Para lo cual Estados Unidos Se ha preparado ¿No? Porque no hay que ver Solamente la amenaza De Corea Esta es la capacidad De protección De Estados Unidos Hasta el Perú Está envuelto Todo Estados Unidos Para Corea Tenemos nuestra paraguas Tenemos una paraguas Dada por este sistema ¿No? Que le he mostrado Y también Hay un paraguas Pero que no nos involucra Mucho contra Irán Porque Irán Porque Irán es La verdadera amenaza Aquí Nosotros estamos viendo Solamente una de las amenazas Pero Irán A diferencia de Corea Irán posee Una cantidad Mayor Hablábamos de ciencia Antes de Irán Por favor Corea Entonces este paraguas Sí Según veo Nos protege a nosotros Pero Japón Y eso también Bueno Todos ellos Están bajo el paraguas Obviamente Con En este momento Están bajo el paraguas Porque se ha desplegado Una fuerza naval Suficiente Para detener A estos misiles Pero cuando uno ve Esta fotografía ¿No? Que le llaman El proyecto Profeta 3 De Irán Un lanzamiento Masivo De misiles Cambia la cosa Entonces naturalmente Puede ser Pero una amenaza Masiva De misiles O sea Con la táctica De saturación A los sensores Y es más difícil Estados Unidos Está preparado Entonces Si está preparado Para esto Naturalmente Está preparado Para lo otro Esto es Mi respuesta A eso O sea que No deberíamos A mi entender Es lo que Por lo menos He declarado Con mi poco conocimiento No deberíamos Exagerar Diciendo que Va a salir Y va a caer una bomba Porque los coreanos Donde apuntan Llegan Ya Yo Como buen militar En ese aspecto Prefiero Prefiero estudiar más Lo que estoy estudiando Y darle una respuesta Pero ¿Por qué? Porque mire Lo mismo se pensó Sobre Japón El 7 de diciembre Japón hizo un ataque Impresionante Sobre Pearl Harbor Que Pocos imaginaron Esa capacidad Esa potencia ¿No? Que llevando Cinco portaaviones Uno para decepción Hacia Alaska No hay que olvidarse Ellos logran destruir La base más importante Del pacífico De Estados Unidos Con los daños Que todos conocemos Pero a menos De tres días Inglaterra manda Dos de sus mejores buques El Prince of Wales El Redlands Y los manda En una especie De Oye Mira a mí Ponte tranquilo Que mira lo que Te estoy mandando A Japón Japón le hundió Los dos buques En una hora y media El 10 de diciembre Del mismo año Que hizo el daño En Pearl Harbor Entonces Para terminar El milagre Mejor hay que Hay que ser Cautos Cautos Pero por supuesto Los Estados Unidos Ha sembrado De todo tipo De tecnología Para evitar Por supuesto Para tratar de evitar Que salga Un Algo De Corea del Norte Y hacer un daño Terrible Porque si una de esas Bombitas Que dicen existir Cae en una ciudad Tan densamente poblada Yo calculo Un millón de personas Si La pregunta ahora Que me hago Es si ellos Realmente tienen Una cabeza nuclear Con esa capacidad De destrucción Tengo entendido Que la última prueba Que ellos llaman Nuclear Provocó Un movimiento Sísmico De 5.1 En la escala De Richter Pero no hubo Vestigios de radiación Usted es físico Doctor Una Por más De que se haga Una prueba Nuclear Subterránea Siempre quedan Vestigios de radiación Y en esta última prueba No se ha censado Radiación Por lo cual Se sospecha De que simplemente Haya sido una prueba Con 7 o 8 mil Kilos de dinamita ¿No? Se sospecha eso Pero existe algo Peor que eso Porque si vemos Lo que son Las cabezas Las cabezas Pueden ser Químicas Y pueden ser Bacteriológicas Entonces Una cabeza de estas Que haga este efecto La duda es Esto o esto Usted tiene aquí Una explosión nuclear Que es devastante O la otra Pero aquí la otra Mata a todo el mundo Igual Entonces Ahí si En la guerra Bacteriológica Irán por ejemplo La misma Corea Podrían estar Bastante avanzados Y se trataría De una cabeza De este tipo Muy bien amigos Estamos entonces En este análisis De la amenaza Nuclear Y ahora Bacteriológica Pero Como digo Estados Unidos Tiene la tecnología Para defender A sus amigos Y entre los amigos Está el Perú Pero además Éramos tan lejos Que si revienta Allá Sería regional Y no llegaría A nuestro país Un efecto significativo Regresamos amigos Para hablar ahora De los radares Para la ciencia Y la paz ¡Gracias! Gracias por ver el video.